El Ayuntamiento de la Capital y la multinacional irlandesa Primark han firmado un acuerdo por el que el Ayuntamiento colaborará en facilitar la selección de personal para la empresa de moda, un proceso de selección que se iniciará en el próximo mes de julio. A prestar también medios informáticos a quien no disponga de ellos para poder presentar las ofertas de empleo y en segunda instancia también colaboramos con Primark en el ofrecimiento de las salas del cable del centro de empleo de la capital, donde ellos van a hacer las entrevistas de trabajo a los seleccionados o a los preseleccionados por parte de su departamento de recursos humanos. Primark Ibérica quiere seleccionar a más de 150 trabajadores para su nuevo centro, que es el 47 en toda España. Hay que escribirse en su página web y los preseleccionados tendrán que ir a una entrevista personal. Personas dinámicas, entusiastas, con experiencia o sin experiencia en comercio, pero por un gusto por la moda. Nosotros cada vez que abrimos una tienda es una oportunidad de incorporar a personas que vuelvan a tener un empleo y también ofrecemos primer empleo, con lo cual es una oportunidad para muchas personas. El Centro Comercial Torrecárdenas creará 1.300 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Pretende abrir en octubre próximo.